Hola, soy Santiago Botas de Sinaves, la división de Grupo Botics especializada en ahuyentamiento profesional y control de palomas y otras plagas. Estoy con un equipo de Sinaves, acabamos de terminar una instalación en el Palacio de Tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Acá se colocó una red, como se ve, una red horizontal a modo de techo en la terraza. Hace tres años habíamos colocado redes en otras partes, el cliente quedó muy satisfecho, nos volvió a convocar y aquí estamos, ya finalizamos el trabajo. Se hizo un techo, en este caso tiene 15 metros por 20 metros y está hecho completamente con el mismo paño de red, una red de polietileno anudado, color traslúcido, que aguanta 15 años al intemperie y es muy resistente, tiene una resistencia de 350 kilos por metro cuadrado y rombos de 5 centímetros, lo cual es suficiente para evitar el paso de palomas y todo tipo de ave mediana y grande. Así que, bueno, con esta presentación los dejo para más información sobre ahuyentamiento profesional y control de plagas. Para resolver su problema de ave-plaga ingrese a www.sinaves.com.ar y ahí va a poder informarse sobre todos los sistemas, métodos y todas las alternativas que hay para ahuyentar las aves sin dañarlas.